Mi Dios, mi Todopoderoso, es que a tus sabias palabras yo tengo que merecer, pero desde ahorita te pido perdón, porque es una maldad pendiente, una maldad pendiente que tengo que hacer. Maldito perro, llegó la hora de tu entierro, quieres guerriar conmigo, morirás en el intento de me hablaste, me buscaste, me encontraste, te cagaste, ahora con lo que te diré te quemarás en el infierno. ¿Tú cuándo has ido? Si yo te di color, conmigo andaste, caminaste, te enseñé a desarrollarte, te hice ese favor, acuérdate, de los problemas que tenía, enseñaste, defendía. ¿Quieres que te nombre? Tú no vales la pena, ya no te daré color, tú vales una mierda. Tú no figuras, estás en nada, eres idiota, una ensalada, ¿pendejo de qué? Si eres tremenda, payasada y señas, baby, siempre fue más que tú, tú no pintas ni suena, ni siquiera por YouTube, tu envidia es pura, tan pura que no tiene cura, hijueputa, eres tan peor que jura y sigue hablando mal de mí, que yo sigo y prosigo, me lo chupas tú, y los que paran contigo, leche pa' él, leche sí, sí, leche pa' todos los que hablan mal de mí, leche pa' ellos, leche pa' esos, leche pa' todos los que se creen. Usted tiene un mensaje en la casilla de voz. Neto, ¿qué tal? Sí, te llamo por cana firme y hiciera que la cosa quede ahí. Tú eres mi sagra y tú sabes que lo único es la fuerza. Cuídate, lesiones. Pero qué hipócrita, el hijo de puta. Maricón, tú no eres de confiar, a ti quien te dé la espalda, tú le clavas el puñal, me da lástima, me da vergüenza ajena, el maldito está dando pena que ahora quiere arreglar, no hay arreglo con nadie y ahora me vas a parar. Te cagaba de hambre, yo te di que tragarte, te cagaba de ser, también te di de beber, pero no importa, ahora me paseo con tus mujeres como tiene que ser. Ok. Las personas cambian con el tiempo, o el tiempo te demuestra lo que verdaderamente son. No, no es iguales pa' roco, señal baby, el fucking legendaria. Quieres que te nombre, tú no vales la pena, ya no te daré color, tú vales una mierda. Leche pa' él, leche sí, sí, leche pa' todos los que hablan mal de mí, leche pa' ellos, leche pa' esos, leche pa' todos los que se creen. Sentinela, oh, oh. Aline Music, Genius Lab, el laboratorio de los genios. Sentimiento de barrio de puta, Newport City, Puerto Nuevo Callao. Lamentablemente para ti, olvido tu pesadilla. Gracias. 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 Gracias.